Y si, este soy yo antes de que todo valiera mierda Todo en este video va a salir mal Desde incluso la grabación, ya que no se deberían ver esas rayas negras normalmente Durarán pocos minutos, ya que es por una mala configuración Sin más que decir, empecemos con el video Que onda bros, el día de hoy estoy en un video bastante confuso y bastante rápido Ya que un suscriptor nos ha enviado este mensaje Hola, que tal expector, soy seguidor de tu canal Hace unos días tuve la oportunidad de hacerme con un lote de consolas Y sueño con vender en el tianguis, pero por cuestiones del destino ya entraré a laborar Y las consolas me ocupan espacio y tiempo No sé si te interesa Tengo aproximadamente unas 30 consolas y unos 30 mandos Muchas con cables, otras sin cables y unas vienen en caja Te adjunto algunas fotos de rápido para que veas más o menos que es lo que tengo Y si te interesa, para que sigas creciendo en tu canal De igual manera vienen como con unos 200 o 300 juegos de todas las consolas Faltan unos Xbox One, solo que vienen en caja y no cabían Y nos ha dicho, tengo todas estas cosas, les puse algunas imágenes, pero no todas Así que se me ocurrió una idea bastante loca El suscriptor por todo eso que les puse en pantalla quiere 20 mil pesos mexicanos O es equivalente, son mil dólares para que hagan sus conversiones en otros países Puta, que ofertón Pero, la situación es que ahorita no me encuentro con todo el efectivo así a la mano Así que decidí hacer algo muy alocado Hay que alocarnos Ya que como saben, aquí nos falta alguien ¿Quién nos falta? Sí, la Playstation 5 Y aquí abajo, ¿quién nos falta? Bueno, los seguidores Nos faltan las series S La que vamos a conservar es esta Pero le he ofrecido todo esto Aquí hay algo del video pasado que pueden observar Así que pues vamos a sacarlo Con cuidadito La edición especial del control de Resident Evil 4 Un control de Playstation 5 Una Playstation 5 Ahí va Y una Xbox Series S Esta travesía no la voy a hacer solo el día de hoy Vamos a ir a buscar al amigo que ya conocen Al buen Mavis Y pues vamos para allá Él no sabe de esa locura que soy a punto de hacer De intercambiar consolas de última generación por consolas viejas Vamos a ver qué piensa Y pues van a ver la reacción de la noticia Así que vamos para allá Bueno, anda Ahí viene el Mavis ya Por fin Pero, güey Ya sabes lo que vamos a hacer hoy, güey Ya, pero este güey no me ha querido decir el precio Hay cosas que me traen bien intrigado, güey Porque Oh my God Esto va a ser épico, papus Oh my God Esto va a ser épico, papus Es un chingo de cosas, güey ¿Sí viste? Como cabía La neta sigue, güey Bueno Yo la neta, güey Ahorita pues no No quería invertir, güey Nada, güey No quería gastar Así que le ofrecí un cambio No, mames ¿De qué? ¿De qué va a ser? Va igual consolas, güey Pero Más actuales La cara de todos los subs En ese momento El Mavis Sintió el verdadero terror ¿La neta? Como que consola Vamos a la cajola Ahí la estoy A ver Vamos, como que ya te ves más flaco, ¿no, güey? No, mames ¿Sí, güey? Chale, güey ¿Qué es eso? No, mames ¿Es neto? Y así fue Como un par de mongoles Se encaminaron a uno de los sectores más peligrosos del distrito El famoso Ecatepank Sé que no tengo huevos para decir que es peligroso si yo soy de esta palacra Pero tiene la fama de ser culero Y nunca habíamos ido antes en nuestras vidas Ten cuidado, Sportacus Así que el día de hoy nos encaminamos en una aventura nueva En busca de ofertones a montones Sin saber lo que nos esperaba ¿Estás cansado de ser un cineskin común y corriente por no tener plata? Pues, chécate este consejo En DINOMO Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio un güey, no te preocupes En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir sigue a DINOMO Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir, sigamos con el video Que onda bros, pues ya hemos llegado Pero guáchense cuánta lluvia Se dejó caer bien recio la lluvia Todo el camino no está lloviendo bien cabrón Entonces ahorita vamos a ver cómo le hacemos, eh Para subir las cajas y todo eso Al menos, pues yo aquí traigo una bolsa Para impermeabilizar todo lo que ahí traemos Pero pues a ver ahorita el suscriptor que nos va a vender esto A ver cómo le hacemos, eh Porque creo que son cajas de cartón A ver qué pasa, a ver qué pasa ahorita Ah, ahí está ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Eh? ¿Desde lejos? Sí ¿Desde Iztapalapa? Sí, nos hicimos como una hora Hola Hola Mira, esa bolsa de allá Mira, esa bolsa de allá Es esta caja Esta La de controles y cables La de juegos Mira, esta de acá en medio Esta de acá no tenía cajas Hasta grandísima esa cajota Aquí vienen varios controles Y varios controles ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Y dices que tú lo conseguiste en el Tianguis o...? Oye, eso es que hace cuenta que hacemos business O sea, tiene un... ¿Cómo se puede decir? Pues es familiar Que le llega todo este desmadre Ajá Este, le dice ¿Qué onda? ¿Lo agarras? Tranquilo Tampoco lo entendí a la primera Ok Y te digo Apenas vi que dijiste No, pues compro lotes Y así Y dije Ah, pues está chido Le voy a decir A ver si le interesa Vamos, vamos Vamos a llevarle Vamos a llevarle a esta caja El sencillo de primera ¿No? Está pesada Y aquí empezó la historia de terror Nos fuimos a casa Con la idea de que habíamos hecho un negocio muy parejo Sin embargo, no sabíamos en dónde nos habíamos metido Ay, qué miedo Yo me voy Para la revisión de estas cajas Sí, las voy a hacer con mi buen amigo Mavis Así que les dejaré aquí el canal en la pantalla Y aquí abajito en la descripción Para que lo puedan seguir Y el respectivo video Vamos a dividir las cajas en dos Para ver a quién le salen cosas mejores Si al Mavis le salen mejores cosas Revienten su video con un like Y si me salen mejores cosas a mí Revientenme a mí con un like Ahora sí, después de todo esto Vamos para casa Algunas horas después Y bueno banda Ya estamos aquí Ya completamente listos Ya tenemos aquí las cajas que nos tocaron Así que pues vamos a empezar a abrir Como ya se la saben La review y todas estas cosas al momento Están aquí completamente en vivo En el canal de Twitch Como pueden apreciar Aquí estará Miren, guáchense toda la gente que hay en vivo Hay bastantilla gente Mándenle un saludo perros Para YouTube Mándenle un saludo Es para YouTube Pues sí güey Algo tengo que comer ¿Qué crees que yo gano en Twitch? Ni siquiera suscripciones tengo perro Pobre cosita fea Pero bueno Vamos a empezar de una vez Estas cajas son completamente al azar Así que pues vamos a empezar Más huevos Ahí está Vamos a abrirla con cuidado Que primero Oh perro Me salió la chida Ya sabíamos que venía una de estas Pero yo no sabía que me tocaba Mire Es mi día de suerte Un centavo Ahí está papá Este es mi primer lote Mi primera caja Vamos a empezar Vamos a empezar primero Con lo que viene de cabecita ¿No? Tenemos una Playstation 2 Como pueden apreciar Aquí está la Playstation 2 Mírenla Obsérvenla Esta Playstation 2 Puedo observar Que está rota Pero si tiene el lector Vean A la mejor y jala Así que yo no la descuido Yo no la descuido Ya mamó el Mavis No Güey No creas que ya mamó el Mavis Y sabes por qué Porque creo que viene otra Viene otra Y creo que es mejor Si sabemos que viene en el lote Pero no en qué caja viene Así que posiblemente El Mavis Le vaya bien Así que vayan a ver Su video del Mavis Este video es patrocinado Por el Mavis Déjate de pendejadas Otra cosa que puedo ver aquí Simplemente Es un Wiimote Vean Tiene su fundita y todo Se ve en perfecto estado Yo digo que funciona Sin problema Veanlo La Wii Vemos que trae sus cables Observen Tenemos el este Tenemos el cable de alimentación Los vamos a ir poniendo allá Esto Lo vamos a considerar Chácharas Miren Son chacharitas Son puros controles De Playstation 1 A lo mejor funcionan A lo mejor no funcionan Pero Creo que El mero santo grial La mera cosa buena Van a ser las consolas Y ya estoy viendo dos Por aquí abajito Miren Estoy viendo dos Por aquí abajito Así que posiblemente Salgamos ganones En si pues Vean todo Observen todo En si Solo este Y este Y este Son originales Lo demás es pura copia Así que Pues las copias Y de por si no valen mucho Los originales Ahora imagínense Las copias Pero bueno Yo creo que todo eso Va para la chachara Y ya A ver que show Que les parece Si abrimos El santo grial Del día de hoy Miren Aquí pueden ver Un precio No se si lo alcanzan A ver Aquí hay un precio Hay hasta acá Dice 8000 y algo No se si lo vean No creo Pero bueno Vamos a darle Ah Otro cable de la Wii Tenemos una laptop Una Playstation 2 Una laptop Aquí abajito Tenemos una Playstation 2 Y una Wii Quiero que observen la Wii Se ve con muy buena estética Necesito uno de esos Incluso Ah Perro Trae hasta sus instrucciones Esas casi ya no se ven Ya Muy rara la Wii Que la tiene Así que Pues está bastante bien Es un plus extra Parece que nunca ha sido abierta Parece que nunca ha sido abierta Así que Es pirata Que le metes ojo No Esta madre no es pirata ¿Me quieres ver la cara de esto? Playstation 2 A huevo Trae su tapita Trae todo Se ve mamona Se ve mamona ¿Qué ven ustedes de rescatable? Yo ahorita veo La Playstation 2 Porque si Se ve con una estética Bastante buena La Wii Y la Xbox One ¿Listo? Este es mi contenido De la primera caja Un Xbox One Una Nintendo Wii Una Playstation 2 Y una laptop Eh No se que vaya a jalar Sinceramente Creo que iría bastante arriba Si jala esta Xbox One Pero bueno Vamos a ver que show Vamos a ver que show Ni modo Te vieron la cara de nuevo ¿Cuál cara perro? ¿Cuál cara? Todavía tenemos una caja Todavía tenemos una caja Pero bueno Vamos a empezar con las calaciones perros Vamos a ver que show Eh Vamos a empezar primero por la Wii Que es la que vi como más Al pedo Más como Más a los cables a la mano Así que vamos a calar la Wii Pues a primera instancia A primera instancia Ya encendió Vean La Nintendo Wii Encendió Encendió en rojo Así que eso ya Es una ganancia Pero bueno Vamos a conectar el cable de video Listo Ya la tenemos aquí Vamos a poner changuitos Perros Vamos a poner changuitos Para que jale esta madre Ahí está Encendió el lector ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo ¡Ah, perro! Gracias señores La sentí cerca Esta madre la trae como atorada Banda Yo creo que sí ocupa reparación De lector o algo Porque sí la trae medio atorada Sí la trae atorada, eh Pero Pero bueno Que prenda ya es ganancia Ya podemos ver bastantes cosillas Dice Dice Misael Que le de un putazo Y sale A ver No, no sale Como que trae mal atorada esta madre Y esta madre hace que se atore Ya no la voy a mover Pero bueno Al menos funciona Al menos funciona Así que banda Vamos a empezar por el Por el Por el One Quizás tiene buenas baterías a laptop ¡Ah! Creen que tenga batería La encendemos No creo que encienda Porque pues no sé Ahí está No mames Esta consola Huele a viejo, güey Es que yo no me dejo guiar mucho Por estas cosas No creo que encienda No, no enciende Bueno, lo intentamos Ultra video Si vieron esa madre Trae la entrada de ultra video Ya debe ser viejísima Esta lápiz está más vieja Que mi abuela No mames Doy 100 baros En el perro Yo no sé cala ¿Qué pedo? ¿Conecto la One O qué pex? Sí Así que Pues vamos a encenderlo Ya estoy listo Aunque Una muy buena señal De que puede funcionar Es que este sí está en En blanco Ahí está Perro Ya me había aguitado Ya lo había presionado Varias veces Y no encendía Sustos Que dan gusto Vamos a ver si da video Ahí está perros Cuáchense Tiene varios perfiles Al parecer No sé Creo que Es la versión Más actual De Xbox Trae ahí un montón De perfiles Y pues bueno Ahí ya tenemos Una ganancia ¿Cómo en cuánto Ustedes considerarían Que vale este Xbox One? O sea Sí la neta Es un Xbox One Es el FAT Es el FAT No sé cuánto Almacenamiento Tiene Y tiene un control Dos mil quinientos Dos mil pesos Cinco mil Cinco mil Te mamas Te quieres jubilar Perro Te quieres jubilar Unos dos mil Mil ocho Lo mínimo Yo creo Unos dos mil pesos Yo creo Pues ya está Sí funciona el Xbox One Igual la podemos calar Espector Mándame un saludo Un saludo sonidero A ver Un saludo sonidero Por el Misael Que la siga coturriendo Perro Le subí el volumen Porque Pues así son los sonidos Los sonidos sonideros Perros Soy fan de este hombre Ah Te tienen que Chingar los oídos No se siente Que seas sonidero Pero bueno Ya hasta aquí tenemos Un Xbox One Jalando Creo que nos va Bastante bien Así que pues Vamos a seguir Con la Playstation 2 Ya aquí tenemos El cable de la Play 2 Así que pues Vamos a calarla Miren Cable de video De la Play 2 Es original Al parecer Vamos a desconectar Todo esto Vamos a calar La Playstation 2 Vamos a calarla Ya 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 está conectada Banda Listo Pues vamos a encenderla Para ver si funciona Ahí está Vamos a encenderla Vamos a encenderla Oye creo que Me prendí esta Ah Si encendió Si encendió Si encendió Si encendió Ahí está Cual F perros Cual F Imposible Vamos a cruzar los dedos Ah no mames Quede como un tonto anoche Se escuchó bien culero No está dando video Pero se ve que funciona Está aturada el lector Sal Sal No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pégale al 360 Como en el primer directo De acá Ahí está Oh perro Si sirve La Si sirve eh Unos buenos golpes Siempre funcionan Se está volviendo Salvaje Quien diga que no sirven los golpes La neta Está medio pendejón Chequense Ya basta Freezer Y aquí les voy a dar un dato curioso Banda Miren para toda la gente Se me cayó Porque no puedo hacer nada Bien Es que wey Quien la intenta parar así No mames Quiero desafiar Desafiar la física Yo Soy bien pendejo Ahí está Les voy a dar un consejo Si su playstation No da video Y yo lo he visto Y lo he Lo he corroborado Es limpiar aquí los puertos El puerto de video Así que lo voy a limpiar Con un cepillito Vamos a limpiarlo Bien chingón Y con eso Jalan eh No necesitan Desarmarla ni nada Así que hay un consejazo Para el directo Ahí está Vamos a probarla Ahora sí con No sé Si funciona La neta Estaría bien cagado Que jale el truco en directo Eh Aunque ya jalo una vez Y puede hacerlo dos veces Ahí está Ya limpio el puerto No F en el chat No es cierto Diles que no es cierto F en el chat Ni así dio video Esta madre F Pero bueno Ya vimos que la play 2 No jala De la primera caja Logramos sacar Un xbox one Funcionando Una nintendo wii Y una posible Laptop Pero de eso No sé nada Una posible laptop Una wii ¿Cómo ven la primera caja? ¿Cómo ven la primera caja? En sí siento que Le faltó Le faltó Ah sí es cierto Eran dos play 1 Le digo sí es cierto Dos play 2 Pues miren Es la misma entrada Así que vamos a probarla Pero la neta Esta dudo que funcione Vean Esta Dudo que funcione Porque miren Miren que pedo Que está bien rota Esta madre ¿Cómo va a ser Claro? Dame mucho Eran dos play 2 Vamos a calarla A ver que show Nah Esta no encendió Ni foquito Ah no mames Si Si encendió Ni foquito rojo Traía Nah Nah No seas mamón ¿Cómo va a jalar ¿Cómo va a jalar la más culera De todas? Creo que eso siempre pasa En todos lados La más mierda Es la que jala Güey Qué pedo A ver pásame un control De play 1 El gris Ah no El azul El azul El pirata yo creo que sí jala Miren Esta madre está bien rota Y jala Ahí está Listo ¿Ya se ha conectado? Ah Al parecer Ese control Si sirve Vamos a calarle Un juego de play 2 Aquí tenemos Un juego de play 2 Creo que Ni está girando No 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 está girando Pero bueno Vamos a tener que repararla Yo creo Banda o algo Pero pues de momento Siento que está bien Ya con que prenda La neta Ya es un paro Ya con que prenda La neta Ya llevamos de ganancia En sí ya es mucho Así que está bastante bien Como en cuanto ustedes En cuanto ustedes Valúan La primera caja A ver Vamos a ver si supera La primera caja Del Mavis Mi primera caja Traía un Xbox One Fat Un Nintendo Wii Dos play 2 Que una Prendía La otra No daba señales de vida Y traía Una laptop Esto fue todo Por el video Del día de hoy Ya que se estaba haciendo Bastante largo Pero La decepción Se va haciendo Muy grande No llores No llores No llores No llores No llores No llores Seanme sinceros Aquí en los comentarios ¿Creen que vamos a remontar Los 20 mil pesos invertidos? ¿Creen que haya valido la pena Cambiar un Play 5 Un Series S Y un control De Resident Evil 4 Edición especial De Playstation 2? Creo que hasta el momento No lo parece Pero esto todavía no llega A su final Denle like Suscribanse Y activen la campanita Para la siguiente parte Y vayan a ver el canal Del Mavis Que va a abrir Más cajas De este lote E igual Coméntenle Si valió la pena Sin más que decir Yo soy Expector Y que el Dios De esta basura Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme es la existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos ¿O acaso